Tu Y Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarme Busca tu camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando Lo que soy Sabiendo lo que das Y lo que doy En mi no queda espacio para ti El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas No me quedan ganas de sentir Sin ti Llegas Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Sin ti Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable Para mí Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Tú Te hiciste indispensable para mí Y Y Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y Y Y El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarme Buscando caminar en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy El mío queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que creí Que pedí Mientes Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que vas y lo que doy Sabiendo lo que vas y lo que doy Sabiendo lo que vas y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y 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 Llegas cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. El camino queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. 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 Y tú te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queden ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy El mío queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Sé que creí Que creí Que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Búscate Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy El camino que da espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Tú Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Tú Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mi no queda espacio para ti Y El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Y hoy estoy mejor sin ti Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queden ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarme Búscate un camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para vivir Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queden ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras, me haces daño y luego te arrepientes Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queden ganas de sentir Llegas Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queden ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Mientras busco el tiempo que perdí Tú Te hiciste indispensable para mí Y... 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 Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Mientes Me hazles Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queden ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarme, buscando caminar en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí, que hoy estoy mejor sin ti Voy, de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces tan y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, buscando caminar en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí, que hoy estoy mejor sin ti Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, buscando caminar en otra parte Mientras buscó el tiempo que perdí, que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, con los ojos cerrados te seguí Si yo buscó el tiempo que perdí, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces tan y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, buscando caminar en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí, que hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy El tiempo es solo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces tan y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir Llegas, llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Y Y Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes 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 Me haces tan y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Mientes Y Mientes 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 M intensely Y lo que doy, en mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé, que creí ¿Qué te di? Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso caer y te mites No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Y Con los ojos cerrados te seguí Si Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Mientes Me haces Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Buscate Buscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy Sabiendo lo que das y lo que doy En mi no queda espacio para ti Y 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 Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados de seguir Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientras Mientras Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Buscando tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo es solo suyo El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Buscando tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Buscando tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Tú Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Sé que creí Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Buscando tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que... No 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 No